en Venezuela este domingo porque hay una elección clave en la cual se enfrentan a la dictadura que ya tiene más de dos décadas del chavismo con Maduro y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en ese contexto quiero recordar lo que le dijo Lula a Maduro hace unos días. Lo que le dijo el señor Maduro fue, si te tienes asustado, tómate una manzanilla, Lula, así se lo dijo. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. No dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular. Así se lo dijo la autócrata Maduro a Lula. Tómate esa muda, tómate una manzanilla para el susto, o sea, chúpate esa mandarina, Lula. Ahora, lo problema es que, y he leído artículos en estos días de gente que saluda la posición de Lula, principista y todo, y habla de los pactos anticorrupción y de quiénes están silentes y quiénes no. La verdad que Lula tiene mucho de culpa en esto. Vean lo que le dijo Corina Machado, la lideresa de la oposición en Venezuela, a Lula hace solamente unos cuantos meses, donde lo que Lula había dicho es que la oposición de Venezuela solo lloraba, lloraba, lloraba. María Corina Machado le dijo a Lula, por lo grande, por favor, para leerlo, le dijo lo siguiente. Yo llorando, presidente Lula, lo dice porque soy mujer, usted no me conoce, estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en las elecciones presidenciales libres. Usted está convalidando, Lula, los atropellos de una autócrata que viola la constitución y el acuerdo de Barbados. Así que también no sale Lula porque entre Lula, Petro, AMLO, han estado avalando a este dictador al margen de los principios democráticos. Gracias por ver el video.